Un saludo muy cariñoso a Juanjo Gómez, a la Asociación Animai, a los que trabajan en el Centro de Día Virgen de las Maravillas y a todos los que han colaborado en la producción de este fantástico trabajo Vivir es cuidar, cuidar es vivir. Habéis buscado a personas con pluma y con mucha pasión por cuidar. En el cuidar nos va la vida. Vivimos porque nos han cuidado. Cuidar apasionadamente es una obra de arte, como se muestra en las diferentes colaboraciones de este libro. Un arte que se despliega no sólo en las manos, que tanto pueden hacer si ponemos el corazón en ellas, sino que es un arte que se despliega también en las orejas y que se despliega en la capacidad de mirar al corazón, mirar dentro, para cuidar como San Camilo nos exhortaba. Cuidar como lo haría una madre para con su único hijo enfermo. Felicidades a todos los apasionados por hacer del cuidado una obra de arte. Así podremos estar juntos en el camino de la humanización. Un abrazo. Gracias. Gracias.